Más de maquillar, uñas que pintar, pelo alisar, hay que ir a trotar, correr más ¿Quieres agradar? ¿Les quieres agradar? Debes ser sensual, un poco más sexual, niña, lo debes intentar encantar ¿Quieres agradar? ¿Les quieres agradar? No tienes que esforzarte tanto, no tienes que entregar más a nadie Solo debes seguir, 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 no tienes nada que cambiar en ti No tienes que tratar, tratar, tratar No tienes que tratar, tratar, tratar No tienes que tratar, tratar, tratar No tienes que tratar Nada tienes tú que demostrar Sales a comprar en el bar y se va a acercar Nada que escoger, ellos no harán Te gusta, sí, te gusta a ti Detente a pensar que pueda importar lo que digan Cuando solo estás de tu misma Te gusta, sí, te gusta a ti No tienes que esforzarte tanto No tienes que entregar más a nadie Solo debes seguir, 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 seguir No tienes nada que cambiar en ti No tienes que esforzarte tanto No tienes que entregar más a nadie Solo debes seguir, 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 seguir No tienes nada que cambiar en ti No tienes que tratar Nada tienes tú que demostrar No tienes que esforzarte tanto No tienes que entregar más a nadie Solo debes seguir, 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 seguir No tienes nada que cambiar en ti No tienes que tratar, tratar, tratar No tienes que tratar, tratar, tratar No tienes que tratar, tratar, tratar No tienes que tratar Desmaquillate, inclínate, respira Obsérvate al espejo y solo mira Te gustas tú, me gustas tú No tienes nada que, tratar, 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 tratar Gracias por ver el video.